¿Qué tal, doña Elena? ¿Ha podido usted ver, bueno, mejor dicho, leer las memorias de su padre? Ha salido publicado un libro. Bueno, se han dicho muchas cosas. En ese libro, doña Elena, al parecer, él habría adelgazado 12 kilos. Le gusta mucho que sus visitas le lleven jamón. ¿Usted ha podido llevarle cuando ha ido a verlo? También habla de su hermano, de don Felipe. Al parecer, la relación es buena. Es incierto que tengan mala relación. Habla con mucha ternura de él. También ha hablado de doña Leticia. Dice que con las niñas es una muy buena madre y una muy buena educadora. Muchas gracias.